Ok muchachos, se viene, se vino, porque acabo de ver Ghostbusters Frozen Empire, no sé cómo la llamaron en español, lo siento muchachos. A ver, rápidamente voy a mencionar lo siguiente. La primera película de Ghostbusters, me gustó un chingo, me mama la película, no soy como un gran fanático de Ghostbusters. Sí, he jugado al videojuego, he jugado, bueno, he visto la serie animada, algunos capítulos, me vi la segunda, el reboot con las mujeres, que tampoco se me hizo un desastre, o sea, la neta, pero sí es bastante mala. Y luego, pues obviamente he visto las últimas, o sea, Afterlife y esta Frozen Empire. Y la neta del planeta, a ver, Afterlife fue una película que no me terminó de gustar, y más específicamente porque revivieron a Egonos en CGI, a mí no me gustó para nada eso, pero no me gustó eso porque intentaron todo lo posible de hacer el drama Spangler, o sea, toda la familia Spangler con todo lo de Egon y la mamada, y al final lo dejaron por nostalgia. Es exactamente lo que sucede con Frozen Empire. Es una de esas películas que, a ver, es mala, pero no es dañiña. O sea, es dañiña en el aspecto de nostalgia, pero no es una que te insulte, no es una que te provoque, o sea, de que termines oyendo una película ni nada de ello, sino que la encuentro inofensiva de esas películas que uno la ve en un domingo a la tarde, y dice, mira, ¿sabes qué? No me terminó gustando, no me entretuvo mucho, no me hizo reír mucho, pero mínimo no me hizo odiarme, o sea, de por qué la vi. Para mí las cosas que puedo decir, al menos rescatables, es más que Mackenzie Grace como Phoebe, la neta es la mejor de toda la película, y voy a decir lo mejor, pero ella es femenino, es la mejor parte de la película. Me gusta el arco que tiene, el desarrollo, o al menos lo que nos dejan ver, y todo este conflicto de la familia Spangler, o sea, la principal, la que vemos en estas dos películas, me sigue llamando la atención, me gusta que el personaje de Pablo ya se me dio su nombre, lo siento, soy pésima para los nombres de las películas. Él intenta ser como que esta figura paterna para ella, porque obviamente ella no creció con un padre, y como lo mismo, en concepto me llama, me late, me gusta que al fin a Finn Wolfgang lo dejan de lado, o sea, el cabrón casi no tiene nada que hacer en la película, y eso, pues, es una ganancia para mí. Pues obviamente a la mamá de Phoebe, tengo un pedo con ella, porque obviamente desde la primera película nos establecieron que Phoebe es como Egon, y pues ella como que intenta amarla, pero a la vez no quiere conectarse demasiado, porque le recuerda demasiado a su padre, así que tal cual es lo mismo, a la verga, creo que tengo algo blanco en el video, te lo siento muchachos. Y a ver, las referencias, yo que vi la primera, obviamente, la segunda, Afterlife, y algunos capítulos de la serie animada, están ahí, no siento que hayan aportado nada a la película, pero pues mínimo se agradece, también el uso de los cazafantasmas principales, ya no es como la de Afterlife, que salen hasta casi al final, aquí mínimo tiene un rol un poquito más importante, los que hicieron integrar de una mejor manera que la anterior, que no lo hicieron también en esta, pero mínimo tampoco, lo mismo, y es que no me puedo quejar con esta, porque la considero, bueno, se me olvidó mencionar, los efectos prácticos con el CGI, nice, o sea, es de lo mejor que tiene la franquicia, nice, me sigue mamando el uso que tiene con las marionetas, los puppets, y un chingo de cosas hasta animatronics, y a la vez como los mete con el CGI, eso me sigue latiendo, pero como mencioné previamente, es que el problema que yo tengo con esta película, es que la terminé de ver, y ya se me olvidó de qué chingado se trata, la acabo de ver en mi reloj invisible, como hace ocho minutos, y ya se me olvidó de qué chingado se trata esta película de Ghostbusters, para mí el mayor problema que tiene la película, es el guión, pero es más gracioso, o en este caso tristemente, porque no supieron cómo balancear la parte, de los originales, con la nueva, o sea, obviamente la familia Spangler, porque como mencioné, a mí me late, y el concepto de tener este drama de ellos, me gusta, o sea, en concepto, en idea, me late, me gusta, pero por alguna extraña razón, no se quieren despegar demasiado de los cazafantasmas originales, que intentan también darle su juego, intentan darle chispa, le intentan darle chicha a ellos, pero se les olvida igualmente, así que cada momento que la película va tornando de hacer este tributo a los originales, pero a la vez intentando hacer algo nuevo con los nuevos, no lo hacen, o sea, no se esfuerzan nada, y es que esta producción, o sea, la producción de Ghostbusters Frozen Empire, fue un fast track, o sea, literalmente, la primera se estrenó, luego anunciaron la secuela, y luego rápidamente dijeron, no, se va a estrenar en dos años, y pues obviamente se nota el resultado en el guión, de que fue un guión apresurado, porque conceptualmente me llamó la atención lo de Phoebe queriendo ser fantasma, como se sentiría ser fantasma, la película lo explico un ratito, pero ya después de ahí se le olvida, también como mencionó lo del personaje de Power World, él quiere ser una figura paterna para Phoebe, pero también lo mismo, se les olvida, luego también tenemos con todo lo que tiene que ver con esa muchacha fantasma, que, lo siento por si hice el spoiler, con Phoebe, me late, me llama la idea, me gusta, pero no, todo lo que tiene que ver con las casafantasmas originales, de cómo intentan todo lo posible, de alejarse de ello, pero a la vez intentando regresar, lo mismo, o sea, como que la película batalla mucho en encontrar ese balance, y a mí me, o sea, no voy a decir que me aburrió mucho la película, pero no me estuvo llamando la atención, yo la estaba viendo y decía como que visualmente no está mal, los efectos como mencioné, puta madre, o sea, los efectos como mencioné, están llamativos, pero no hay nada que me enganche, pues, o sea, porque el desarrollo, la construcción de personajes, y todo ello es nulo, todas estas escenas de terror que intentan con el director Gil Kenan, que es el mismo de Monster House, nulos, o sea, la neta, no sentí esa tensión, no sentí ese suspenso como lo que hizo el director de la pasada, o sea, la de Afterlife, y también uno de los problemas que yo tengo con la película, es, es la nostalgia, o sea, yo no tengo ningún problema que las películas intenten invocar esta nostalgia para los fans, o sea, ya, fans, fans, hacer ritmos de una franquicia, saga, lo que sea, pero en esta película como que intentan hacer algo nuevo, y luego de repente como que se arrepienten, y ya casi la segunda mitad de la película es puro fanservice, puro, puro easter egg y demás, que pues a mí no me latió, yo decía, wey, película, que chingadas, ah, y se me lo iba a mencionar porque ya iba a terminar, el villano de esta película, me gustó en la forma como relatan su origen, me gustó la neta, es de lo mejorcito que tiene la película, pero ya las motivaciones no son malas, el problema es que les faltó desarrollarlo, y ya el diseño, la neta no me dio miedo, y ya para cerrar esto, porque obviamente le quiero hacer su opinión un poquito más extensa a esta película, es que el tercer acto de esta madre, verga, wey, o sea, literalmente yo cuando estaba viendo la película, y ya dije, oh, ok, esto ya es el momento cuando el guión va a pasar en el tercer acto, o sea, de segundo, al clímax, es de los terceros, es de los terceros actos, o sea, es el clímax más apresurado, uno de los más apresurados que haya visto en un largo tiempo, y eso se nota gracias a mi humor, porque se tenía que ir el cabrón, y yo digo, hey wey, yo ya me quiero ir a la verga, yo no quiero estar aquí, y pues dijeron, pues tenemos que hacer esto rápido, uno, dos, o tres días, y ya wey, porque este cabrón se quiere ir, y se nota mucho, porque yo decía, hey wey, faltó esta escena, faltó esto, aquello, no, y la película como que ya se quiere acabar, y listo, así que concursión, Ghostbusters Frozen Empire, no es una terrible película, como algunos están diciendo, si eres fanático, así arriba de Ghostbusters, vayan a verla, porque la neta, la van a disfrutar mucho, para la nostalgia y demás, pero a alguien como que, le encanta la primera, ya las secuelas no tanto, no tiene como que ese apego mucho a Ghostbusters, y que tal cual, y no les miento, a mi me gustaría hacer una película de Ghostbusters, porque el concepto me llama mucho la atención, y muchos de los conceptos de esta película, son cosas que a mi me gustaría explorar, en una película de Ghostbusters, obviamente, pues, la considero mala, pero no me hizo daño, o sea, es una de esas películas que, si lo hubiera visto con mi papá, o si de repente me dicen, hey, la quieres volver a ver, o sea, en el cine, o en la casa, va, no hay ningún problema, bye. ¡Gracias!